Unidos de un mismo sentir Odiando el mal y practicando el bien Que no se ponga el sol sobre nuestra discordia Que nunca llegue el alba y alumbre nuestro error Que nunca el mediodía nos sorprenda en pereza Y que nunca la tarde vea nuestro rencor Unidos en un mismo sentir Odiando el mal y practicando el bien Que nunca la tibieza nuestra puerta traspase Que nunca la soberbia intente alzar su voz Que nunca el desencanto se nos meta en el alma Y que nunca la duda nos llene el corazón Unidos en un mismo sentir Odiando el mal y practicando el bien Y vamos en el santo cumplimiento del bebé Que nunca en el camino nuestros pasos flaqueen Que nunca se derrumbe nuestra sana intención Que nunca la mentira tenga nido en nuestra mente Y que nunca nos falte Y que nunca nos falte la señal del amor Unidos en un mismo sentir Odiando el mal y practicando el bien Y vamos en el santo cumplimiento del bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!